Las autoridades venezolanas confirmaron este jueves la muerte de dos jóvenes más durante las protestas callejeras, elevando a 79 el total de víctimas que ha dejado la oleada de manifestaciones que desde hace tres meses sacuden al país. Las víctimas fueron identificadas como Luigi Impaz, de 20 años, y Roberto Durán, de 26. Tras conocer estos decesos, el parlamentario opositor Ismael León denunció que el 56% de las víctimas son jóvenes. No sé por qué razón hay que matar tanta gente para entender que lo que tenemos es convocar unas elecciones y que los votos decidan quién debe ser el nuevo presidente de la República. Desde el punto de vista del gobierno, son los manifestantes quienes provocan la violencia. En plaza el gobierno bolivariano a los partidos políticos coaligados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, así como la jerarquía eclesiástica y demás factores de la sociedad venezolana, a condenar resueltamente estos hechos. Los ciudadanos que apoyan a la oposición venezolana aseguraron que, pese al dolor que causan las 79 muertes, continuarán su campaña de protestas para exigir su derecho a lograr un cambio constitucional y pacífico en el gobierno de Venezuela. No queremos esta fraudulenta constituyente y por esto exigimos al gobierno nacional el respeto a la constitución nacional. Otros cuestionaron incluso los costos en los que ha incurrido el gobierno para tratar de frenar el movimiento de resistencia civil. Esos centenares de bombas lagrimonas que nos lanza la Policía Nacional y los colectivos, cada uno dale 40 dólares. Con eso se pueden hacer comprar 400 arepas. La caótica situación social también se reflejó en el ámbito institucional, porque el Tribunal Supremo de Justicia le restó competencias al Ministerio Público. La acción afectó directamente la autoridad de la Fiscal General, Luisa Ortega, quien de inmediato rechazó la decisión. Esta sentencia, primero que está inmotivada, no le ponen las motivaciones, las razones por las cuales ellos toman esta decisión. El Tribunal Supremo también prohibió a la funcionaria su salida del país y congeló todas sus cuentas bancarias.